La decisión de la FASO antes no van a ser un paseo, sino una empresa extremadamente dificultosa. En esa empresa nosotros tenemos que trabajar con la máxima inteligencia. Esa inteligencia tiene que estar puesta en fortalecer de manera firme la unidad de todo el espacio político kirchnerista peronista en todo el país. Y por supuesto la elección de la provincia de Buenos Aires, ya se ha hecho ante el Artago, la madre de toda la batalla con Cristina en frente, y la batalla de la capital federal donde somos unidad norteña, y son las diversas batallas en el resto de las provincias argentinas. Así que en primer lugar, debemos mantener esta definición de unidad y al mismo tiempo de enfrentamiento singular al gobierno de Macri. No podemos pasar a discutir a derecha o a izquierda o sobre el pasado. Todo lo que hagamos en ese sentido será en contra del mar. Por eso creo que Carta Abierta tiene que pronunciarse esta semana en un documento, que debería ser la coordinación y el apoyo a todas estas listas en todo el país. Y dirigirse a las direcciones de campaña para ver de qué manera piensan, si lo piensan, estas campañas que nosotros podemos sumar a una originalidad como Carta Abierta, porque para eso somos los intelectuales caros. Entonces, me parece que tenemos que hacer ese pedido. Me parece que tenemos que ser muy cuidadosos en el lenguaje que utilicemos. Claro, seco, acético y firme. Que tenemos, vamos a ver, la obligación después de las primarias de volver a pronunciarnos frente a las elecciones de octubre. Y será reciente, me parece que después de las elecciones de octubre, donde deberíamos, de manera inexorable, no vaya bien o no vaya mal, hacer un balance analítico y crítico de lo que suceda. Pero no antes. Nosotros vamos a ser citados por la prensa del sistema por todo aquello que pueda haber sido o sea jugado como una metida de pata en el pasado o en el presente. Y también creo que todos observamos que el panorama de las fuerzas, como llamar a los peoristas, quinderistas en el país, es muy desparejo. No creo que sea oportuno que nosotros salgamos a darnos tu opinión sobre las candidaturas en diversas reuniones. Y creo que eso es posterior. Porque lo que se trata acá es de sumar en ese frente de oposición el conjunto de votos que permitan derrotar inequívocamente... ¿Hablas vos, vosotros? ...que permitan derrotar inequívocamente al gobierno de Macri. Va a ser difícil esa interpretación. Los medios van a cortar, desarticular, recortar, hacer subinterpretaciones. Necesitamos derrotarnos en la mayor cantidad de distritos. Vamos a sufrir derrotas en algunos y habrá triunfos que no podrán computarse en una línea estratégica. Pero lo que estamos hablando es de una batalla, que como toda batalla es táctica, y es la necesidad de sumar de manera lo más masiva posible una votación que sea un impacto más que en el Congreso, donde no van a cambiar de manera decisiva, pueden no cambiar de manera decisiva las relaciones de fuerza, sino un impacto en la sociedad política, que permita entusiasmar al país, levantar al país y a las fuerzas populares de la depresión, que permita empujar en el movimiento obrero y en todos los demás espacios de la sociedad. Por eso necesitamos unirar y atacar al macrismo con exclusividad, con dureza, y obviamente en el caso de la provincia de Buenos Aires lo recibirá la remota del masismo, pero el adversario es el macrismo. Y eso nos hace a nosotros tener que tener mucho cuidado en desarrollar esa caracterización. Y también hacerlo de la manera original como se hizo en la cancha de arsenal. Porque allí no triunfaron las pequeñas vanidades y los agotamientos de los empleamientos pequeños o más grandes con sus banderas parciales. Hay que tener una bandera, hay que tener una publicidad y una alternativa a que me logra el electoral, una publicidad, que sea única. De arriba a abajo y de abajo a arriba. Por eso necesitamos fortalecer de manera inteligente esa unidad y eso es la inteligencia que a nosotros nos obliga esta situación. Creo que si aplicamos ese criterio nos vamos a sumar positivamente. No debemos cometer errores y debemos apoyar de manera inteligente esta campaña. Creo que lo podemos hacer sosteniendo la reunión de la campaña. Creo que si levantamos la reunión de la asamblea disolvemos la organización. Me parece que tenemos que buscar las formas de participar de la manera más activa de la campaña manteniendonos con estos dos pronunciamientos. Uno a la semana que viene y otro que vendrá después de desarrollar la PASO. Y con esos dos criterios, unidad y enfrentamiento a Macri, hay que aportar la campaña de la campaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!